Son las 8 horas 41 minutos. A partir del próximo 1 de enero del 2023, el salario básico unificado subirá a 450 dólares. Esto responde a una promesa de campaña del presidente Lazo que la hizo justamente durante su campaña. Y a propósito, vamos a conversar con el economista Jorge Calderón, quien es analista financiero. Buenos días, economista. Bienvenido. Buenos días, Yoconda. Como siempre, un gusto estar en el programa. Economista, ¿este incremento de sueldo es un beneficio quizás para la reactivación económica del país? Ese es parte del dilema que justamente se está desarrollando en estos días a partir del anuncio. Sin duda ayuda a mejorar el poder adquisitivo de los empleados, de las personas que trabajan en relación de dependencia o que percibirían este incremento salarial. Pero recordemos que si este no se hace de la forma técnica como se espera, en función de los criterios por ley establecidos, como productividad, eficiencia de los sectores, incremento de la inflación, y pasa más por un criterio político, puede generar otros detonantes como un aumento de los precios hasta que se asimilen. No digo que se mantenga todo el año, pero probablemente veremos lo que se observó en el 2022 a inicio, que en los primeros dos o tres meses se fue asimilando el incremento de los costos. Y no ayuda en general a toda la población porque apenas 35 de cada 100 son los que se encuentran plenamente ocupados, y de ellos obviamente todos reciben el salario mínimo, todos tienen un nivel mucho mayor de sueldo. En todo caso, hay que legislar o hay que apuntar más que todo al desarrollo de reformas que ayuden a ese 65% restante que no se encuentra empleado. En todo caso, hay un criterio político sin duda de por medio, y eso ya tiene que generar una asimilación por parte de los empresarios para los siguientes dos años, para el 2023-2024, porque se evidenciarán similares incrementos. Economista, ¿cuáles son los parámetros técnicos que definen el incremento del alza salarial? Bueno, hay aspectos relacionados a la productividad de los sectores, al incremento de precios que se espera en la economía. Son los principales rubros que obviamente supeditan esto, y que llevan siempre a ser parte del insumo con los cuales los empleados y los trabajadores dentro del Consejo Nacional de Salarios establecen o fijan el incremento. Incremento, o perdón, variación de los sueldos. Pero eso es que nunca se concreta y que siempre el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, es el encargado de dirimir. Mire, ya lo hizo, lo ha hecho siempre, el año pasado ya hubo el primer incremento a 25 y hoy nuevamente se vuelve a dar, y por eso justamente ya vaticina que en los siguientes años, en función de su promesa de campaña, de llegar a los 500 dólares al final de su mandato, se van a evidenciar similares incrementos en términos absolutos. Claro está que porcentualmente estos van a representar cada vez menos, porque ya están haciéndose sobre una base de 425, ahora de 450, y así sucesivamente. Economista, ¿este incremento de 25 dólares afectaría a contrataciones y a empresas principalmente pequeñas y a las medianas empresas, principalmente dinamizando el consumo nacional? El principal efecto que justamente señalan las cámaras va a ser así este tipo de empresas. Recordemos que por su tipo de operatividad, sus sueldos rondan justamente acercando al salario básico, lo que les va a ser mucho más oneroso, porque no solo es el incremento de 25 dólares mensuales, eso multiplicarlo por 12, estamos hablando de 300 dólares. A eso aproximadamente un 35% de los beneficios o cargas sociales que se derivan de eso. Entonces un 35% de 300 dólares, estamos hablando de aproximadamente unos 105 dólares más. Entonces el incremento neto estamos ganando de 405 dólares por trabajador. Si una pequeña empresa, microempresa, que normalmente tiene en promedio 8 o 10 trabajadores, estaríamos hablando de un incremento de cerca de 3.200 a 3.500 dólares anuales en su variación de nómina. En todo caso, hay que buscar en ese sentido, dado que es para evitar que las empresas reduzcan personal, porque es lo que primero una empresa de estas características apuntaría a hacer, es buscar dónde optimiza o reduce costos. Algunos podrán hacerlo vía su propio funcionamiento, buscando otros proveedores, generando encadenamientos productivos sin necesidad de entrar a la calidad del producto, pero otros van a derivar en función de lo que puede hacerse desde el gobierno. Y no me refiero a esto como a otorgar subsidios, sino tal vez a generar, mencionaba, reformas, o buscar cómo se reduce costos operativos o costos fijos, por ejemplo, temas de reducir costos de energía eléctrica. Economista, para finalizar la entrevista. ¿Este incremento salarial tendría quizás más impacto económico en las pequeñas o en las medianas empresas en el Ecuador? Tendría un mayor impacto justamente en las pequeñas y medianas empresas por su operatividad. Las grandes empresas, como quiera, tienen un volumen mucho mayor, pueden hacer economía de escala y podrían ayudar a reducir sus costos en otros segmentos de su proceso productivo. En cambio, a las pequeñas sí se les va a tornar un poco más cuesta arriba en hacerlo, pero no quiero decir como esto que no lo puedan lograr. Yo sugeriría ahí que busquen mecanismos de cooperación o de asociatividad con otras empresas de similares tamaños para que puedan generar ayudas entre ellos y de esta forma puedan reducir otros costos. Por ejemplo, unirse con empresas del mismo gremio para buscar reducir costos fijos en la adquisición de materia prima. De tal forma que, de alguna manera, reducen otros costos dentro de su segmento de producción y puedan atenuar o hacer frente al incremento de los costos laborales. Economista, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Un gusto siempre estar en el programa.